En este corte informativo para el día miércoles 11 de enero de 2017, ahora vamos a presentar las noticias de prestigia, informativa y comunicativa. En México, comerciantes se arman contra los saqueadores del gasolinazo en las tiendas de prestigio. En la Ciudad de México, vagonera pelea con varios policías en el metro. En el canal de Youtube, veamos un video de cuando miras a una mujer. Los espero aquí, en el noticiero.